¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidos a su canal CNR. Me da un enorme gusto poderlos ver por acá de nuevo. Y bueno, como habíamos quedado, te íbamos a avisar en cuanto se empezara a depositar la pensión. Este es un aviso de pago, presta mucha atención, ayúdanos de momento con un like para que este video llegue a más personas, todos se enteren. Y bueno, de favor, comparte esto en tus redes sociales para que más personas que cuentan con su pensión se enteren. Así es que aviso de pago, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Te leo comunicado. Se está comenzando con el depósito. Ya están liberando los pagos de su pensión de bienestar para personas con discapacidad. Esto es correspondiente al bimestre noviembre y diciembre, es decir, dos mil setecientos pesos. Antes de continuar, recordarte que ya se tenía fecha de depósito, que era el ocho de noviembre. Se están adelantando porque pues van a liberar muchos pagos, no solamente de la pensión de ustedes, sino la de adulto mayor, madres trabajadoras, becas, etcétera. Ok, entonces para que no se junte todo, están adelantando. Me parece muy bien, es buena noticia. Y bueno, recordarte que los pagos van a ser de una manera escalonada y gradual, por lo que si tú en este momento vas, checas tu aplicación o mandas a alguien al cajero y todavía no ves depositado, deberás de esperar los siguientes días. Recordarte, va a ser de manera escalonada y gradual, no a todos se les va a liberar de trancaso el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar de vueltas, para que tú logres tener más información a tu alcance? Es pedirles a todas esas personas que nos están viendo, que de favor nos cuenten en la cajita de los comentarios si ya recibieron su depósito y desde dónde nos ven. Esto para que pues más personas pues logren tener acceso a información y entre todos nos ayudemos. Así es que ya están depositando muy buenas noticias, te van a llegar dos mil setecientos pesos. Suscríbete al canal, activa la campana que te estaremos comunicando cuando cierre esta etapa de pago en cuanto a su pensión. Ok, para todas las personas que nos están viendo por primera vez o que quieren acceder a la pensión, quieren registrar algún familiar o ustedes mismos, no se preocupen en la descripción del video y en el primer comentario fijado, les dejo un enlace para que vayan y tengan al alcance esa información. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, simplemente te quería notificar que ya están depositando tu pensión, muchas gracias, ayúdanos compartiendo, suscríbete, dale like. Bueno, yo soy Leonel Félix de CNR, te seguiré informando, nos estamos viendo, excelente fin de semana, hasta pronto.